Gracias, Presidenta. Bueno, sí, para expresar mi apoyo a este proyecto y además recordar, estamos en una situación por razones históricas que todos conocemos y distintas situaciones, sabemos que las Fuerzas Armadas tienen un problema de equipamiento hoy muy serio, muy grave. Tiene aviones prácticamente sin capacidad de vuelo, no hay aviones de combate, tiene una flota naval muy disminuida, tiene una situación en el ejército también muy compleja. La verdad es que la situación para defender, para cumplir su misión está muy debilitada. Por eso, al entonces diputado Rossi tuvo la iniciativa de hacer esta propuesta de fondo cuando estaba como ministro. Y luego, cuando estaba como diputado, y luego como ministro se reafirma. Yo creo que esto es parte también de saldar las deudas que como sociedad argentina o como Estado argentino tenemos en el conjunto. En este caso estamos hablando de un rol importante que es la defensa nacional. La defensa nacional, obviamente con unas Fuerzas Armadas que están subordinadas al poder político y a las instituciones de la democracia, en una situación distinta, en una situación distinta a la que se vivió hace ya muchas décadas, una Fuerza Armada que todavía en cuanto a equipamiento no se ha repuesto de una derrota militar importante que tuvo, en una guerra internacional como fue el conflicto de Malvinas, requiere de un esfuerzo y de reequipamiento. Las situaciones presupuestarias y algunas consideraciones políticas han hecho que esto se postergara a lo largo de los años. Y la verdad es que eso tiende a agotarse. Por eso creo que hoy, como parte de la recuperación de la Argentina, tiene que haber una estrategia de reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Yo, obviamente, desde mi punto de vista, poniendo el acento en el componente nacional, en el desarrollo de la propia industria, en la utilización de los recursos propios que tenemos y de nuestra tecnología, pero lo cierto es que eso hay que hacerlo. ¿Y cómo hacerlo en un país que atraviesa una crisis económica, social, de ahora con la pandemia, tan tan compleja con el endeudamiento? Bueno, me parece que la idea del fondo, que es una cosa paulatina, pero que da un horizonte y da una perspectiva, es un elemento muy importante. Cualquiera que haya hablado con los altos manos y con los bandos medios de las Fuerzas Armadas en los últimos meses o años, ha escuchado esta preocupación y esta inquietud y esta incertidumbre de los hombres de arma. La necesidad de contar con una visión de, bueno, ¿cómo va a seguir el futuro? Y una cosa es la cuestión salarial, pero otra muy importante es la cuestión vinculada a la propia función de las Fuerzas Armadas y de la defensa nacional. Creo que esto da un horizonte, resuelve un problema, se va construyendo un fondo, que si los fondos se van cumpliendo, se van haciendo las sumas importantes que se necesitan para esta tarea. Y creo que efectivamente este mensaje hay que darlo ahora, antes o junto a la llegada del presupuesto, para que sea tomado en cuenta a la hora del presupuesto. Creo que es un mensaje que debemos como sociedad, que le debemos a las Fuerzas Armadas, y que se debe a un país que tiene que tener unas Fuerzas Armadas que garanticen la defensa de la soberanía, de la integridad territorial y del territorio y del bienestar de los propios argentinos. Muchas gracias. Gracias, senador Tayana. Tiene la palabra...